Buenos días con todos, colegas, compañeros de trabajo, espero que estén con cuerpo después de la jornada de integración del día de ayer, que se ve muy positiva por cierto, es bueno siempre integrarnos y mantener ese espíritu de compañerismo entre nosotros, tal como lo dijo nuestra presidenta, la mayor parte del tiempo la pasamos aquí, al menos ocho o nueve horas, después el resto es descansar, lo poco que nos queda aproximadamente unas seis horas, dos la pasamos viajando y que nos queda con la familia cuatro realmente, entonces nuestra gran familia es aquí, en esta institución que nos cobija, nos alberga y que debemos dar de todo, cada uno de nosotros debemos dar lo mejor, para el bien institucional más que el bien personal. Bueno, aparte de este preámbulo, lo veo con una cara con un poco de sueño, no sé, ha sido bastante contundente creo la jornada del día de ayer, me ganaron los fucsias creo, felicitaciones a los fucsias. Bueno, vamos a tocar el tema de la relevancia de los estudios y las aplicaciones de la Dirección de Geología Regional para promover, desarrollar cómo incidimos en el país, en el Perú. Si han leído la comunicación que ha enviado la URI diligentemente, se deben dar cuenta de un detalle que hice énfasis, ¿no? Esta dirección de la cual tengo hoy día actualmente el honor, el privilegio de estar al mando, en la cual han pasado geólogos de renombre en esta dirección, es transversal. Eso es lo que yo quiero que cuando se retiren de aquí hoy día, cada 20 o 25 minutos, no sé cuánto me dé la voz para hablar, se vayan con esa idea, que la Dirección de Geología Regional tiene una función básica que es la transversalidad. Nosotros generamos información base para todos nuestros órganos de línea del INGEMET. Por ejemplo, para el ZE, bueno, Ítalo está hoy día de cumpleaños, no ha podido venir, pero él sería testigo y decirles que cuando quiere hacer su plan de evaluaciones para el ZE, requiere el plano de geología regional, si no, no lo puede avanzar. El grupo de estudios de Fluker, que lo veo José Luis, quiere hacer sus variables para acuíferos, acuitardos, ¿qué requiere? El mapa geológico regional. Y así, todos los órganos de línea, mi amiga Katy González también, si quiere hacer sus comparaciones de sus sensores remotos, que también va a requerir el mapa geológico regional. Entonces, esto es una transversalidad y somos necesarios, alguien diría, somos indispensables como dirección. Lo cual lo vamos a ver que esto no es de ahora. A finales de la década del 50, 50 imagínense, muchos de nosotros ni habíamos nacido, ni estábamos en proyecto. Hubo una preocupación mundial, porque se iba a realizar, lamentablemente no lo pueden leer, pero permítanme hacerlo. Hay una resolución suprema número 2 del 31 de mayo de 1960, en la cual el entonces presidente de la República, don Manuel Prado Ugarteche, con el ministro del sector, ingeniero Rizopatrón, emiten esta resolución. Estando al informe presentado por la Comisión de la Carta Geológica del Mundo, sección peruana, creada por Resolución Ministerial número 161, de fecha 21 de noviembre de 1958, se tiene en conocimiento de la necesidad de que se continúe el levantamiento de la Carta Geológica Nacional. Considerando que es necesario para el país continuar el levantamiento geológico del territorio, aporte de gran valor para el desarrollo de la industria minera, petrolera, agrícola, de ingeniería en general y sobre todo, como base para conocer nuestro potencial económico, creando fuentes de riqueza nacional. Con la opinión favorable del ministro del Ramo, se resuelve. Créase la Comisión de la Carta Geológica Nacional, que es el antecedente de la Dirección de Geología Regional, exdirección de Carta Geológica Nacional. Esta comisión será dirigida por un comité ejecutivo y asesorado por un consejo técnico consultivo. Últimamente he estado en unas reuniones en presidencia y se está viendo este tema, es necesario, se ha dejado en los últimos años este tema del comité consultivo. Bueno, pasando un poco del comité ejecutivo, que es de la gestión, quiero pasar al consejo técnico consultivo. Y si ustedes ven, estará integrado por un técnico de las siguientes entidades. Sociedad Geológica del Perú, Asociación de Geólogos del Perú. ¿Aún hay cesa de la asociación? ¿Ya no? El Instituto Ingeniero de Minas del Perú, el Instituto Geográfico Militar, o IGN, la Escuela de Geología de la Universidad de San Marcos, el Instituto Nacional de Investigación y Fomentos Mineros, una junta de control de energía atómica, supongo los albores de lo que hoy es IPEN, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, hoy es con energía más, el SAN, el Servicio Agrofotorágico Nacional, la Universidad Nacional de Ingeniería y tres geólogos de reconocida experiencia profesional designados por el entonces Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Serán funciones de la Comisión de la Carta Geológica Nacional, organizar, administrar, dirigir y realizar, en coordinación con la entonces Dirección de Minería, el levantamiento geológico del país. Bueno, el texto es más largo y ustedes lo pueden revisar, lo pueden ver en el boletín número dos, el boletín de Atico, de ahí es donde está esta resolución. Firmada, bueno, como les dije, por el entonces Presidente Emanuel Prado Ugarteche. Entonces, desde hace 40 años y un poco más, se acabó la Carta Geológica y los últimos 14 años que estamos acá, vean que la necesidad de esta dirección, de los estudios, son transversales y son de base. Entonces, mes de diciembre, cerca a la Navidad como es ahora, del año 1959, se empezó el levantamiento de la hoja de Atico, los primeros cuadrángulos, y que terminaron en el 99. La Dirección de Geología Regional, antes Carta Geológica Nacional, tiene su sustento normativo en nuestro Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, el cual ha sido aprobado por Decreto Supremo número 035 del año 2007 del Ministerio de Energía y Minas, en el cual nos dice que es la encargada de ejecutar el cartografiado geológico nacional y regional y las investigaciones geológicas especializadas, además de investigaciones y análisis en temas referentes a geofísica, paleontología, sensores remotos y disciplinas asociadas. En este concepto del ROF, nuevamente vemos la transversalidad de la Dirección de Geología Regional. Entonces, se empezó a hacer la Carta Geológica Nacional, como les decía, en diciembre del año 59. Y se culminó en el año 99. Actualmente, nuestra función es mantener actualizada la CGN y la tenemos en dos escalas. Al 100.000 y al 50.000. Tenemos 501 cuadrángulos geológicos que cubren la integridad del territorio nacional, a escala 1 en 100.000, cuyas memorias, cuyos aportes, cuyas descripciones están contenidas en 135 boletines geológicos que conforman la Serie A. Alguien una vez me preguntó, oye, el boletín 01, ¿cuál es? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Después encontramos el boletín 01 con Leila o con Carla, una geóloga, que es un estudio del ingeniero Palacio de la Cuenca de Talara, pero no está publicado como Serie A. Pero bueno, tenemos desde el boletín número 2 hasta el boletín 137. Ambos están disponibles, bueno, toda esta información está disponible tanto en la web como en el Geocadmin, ¿no? Geocadmin es una muy buena herramienta. Bueno, que está de más que yo se la repita. Entonces, durante 40 años se acabó la Carta Geológica y la importancia fue que, para culminarla, a partir del año 96, lo que faltaba, el llano amazónico, se trabajó con las tres direcciones de entonces, la dirección de profesión minera, la dirección de geotecnia y la dirección de Carta Geológica Nacional, para cumplir por una necesidad nuevamente del gobierno de turno de los 90 de tener concluida nuestra Carta Geológica al 100.000. Posteriormente, una vez terminada, ¿qué íbamos a hacer? Como son 40 años de actualización de Carta Geológica de levantamiento de información, obviamente iba a tener defectos, obviamente iba a tener algunas vicisitudes. Y ustedes las deben tener hasta ahora claras, las deben haber escuchado cuando van a congresos, cuando están en otras instituciones, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de nuestra Carta? Que no empalma. Bueno, y eso obviamente, como no empalmar, son 40 años. Muchos de ustedes ni siquiera tienen esa edad de lo que significó levantar la Carta Geológica Nacional. Entonces, a partir del año 2000, se delineó la revisión de los empalmes geológicos y se estableció la metodología de hacerlo por franjas geológicas. Desde la franja 1, desde los 16 grados de latitud sur hasta la frontera con Ecuador-Colombia, ¿no? Siete franjas. Comprendidas, que iban a estar comprendidas entre el año 2000 al 2006. De una manera sistemática, revisando cada empalme geológico y que iban de la mano con las otras direcciones de línea. Todos salíamos, personalmente, yo me integré al Ingemedia para la franja 2, donde se salía al campo las otras direcciones de línea y hacíamos un trabajo en conjunto, un trabajo coordinado. Esta metodología de las franjas solo se llegó a completar hasta la franja 4, íntegras la 1, 2000, 2001 la 2, 2003, perdón, 2002 la franja 3 y la franja 4 con algunos cuadrángulos ya el año 2004. Estos son los mapas que tenemos ahorita publicados y disponibles. Se revisaron de los 501 mapas geológicos que conforman la Carta de todo el Perú, 106 mapas a escala 1 en 100.000, para revisar esto de los empalmes geológicos. Y se actualizaron 52 mapas cuyas descripciones, cuyos aportes nuevos están contenidos en igual cantidad de memorias, a la escala 1 en 50.000. Lamentablemente, bueno, este proyecto fue, o esta metodología fue cambiada a partir del año 2004 y se inició el levantamiento, se continuó la actualización de la Carta Geológica Nacional por dominios geológicos. Y bueno, hubo un error, no hay que hacer un mea culpa pasivo, digamos, en este sentido, de que nos olvidamos de continuar con los empalmes geológicos, la revisión. Del año 2004 a inclusive este año, se plantea la actualización de 234 mapas al 50.000 del territorio nacional. Hay muchos cuadrángulos todavía que están aquí en blanco, que van a ser fruto de posteriores trabajos en los años sucesivos. Lo que se tiene, bueno, la DGR tiene un NOA, que es llegar al Bicentenario con la actualización completa al 50.000 de la parte de la Corriera Occidental y Oriental. El Llano Amazónico es otro cantar. De esta metodología de aproximadamente 10 a 11 años solo, también se tiene publicado 11 boletines geológicos. Entonces, este año se delineó un proyecto, un programa especial que trataba de manejar este tema de los empalmes geológicos. En ese sentido, se planteó la revisión y la estandarización de los empalmes geológicos y de las etiquetas geológicas. Porque si hubo 40 años de mapas con diferentes polígonos, también hubo 40 años de etiquetas. Y cuando nosotros vimos el tema de las etiquetas, teníamos 6.500 etiquetas. Se puede imaginar un problema muy grueso, muy tremendo, para poder dar información a los otros órganos de línea. Entonces, primero teníamos que ordenar la casa. Se ha concluido el tema ya de las etiquetas, lo hemos reducido a un 30%. Había etiquetas triplicadas, cuadriplicadas. Un problema inmanejable, ¿no? Quizás por la falta de sistematización del siglo pasado. Ahora el ARGIS nos lo hace más familiar, más amigable el manejo. Entonces, ese es un proceso de mejora. Este año vamos a culminar la integración y estandarización de 152 cuadrángulos geológicos, con nuevas etiquetas, empalmados y en un nuevo formato. Pero es solo un tercio, son 500 un mapas. Si quiere decir que el 2015 nos queda un trabajo bien arduo aún. Recapitulando, dentro de esta elaboración y actualización de la Carta Geológica Nacional, tenemos al 100.500 submapas, en 131 memorias, que son los boletines de la CREA. Tenemos 106 cuadrángulos revisados, cuyos cambios están en 12 memorias. Al 50.000, tenemos 52 cuadrantes realizados, levantados, con igual cantidad de memorias. 286 cuadrantes, esto es posfranjas, con 11 boletines. Y bueno, yo estoy andando ya por un hecho, lo que me estoy adelantando a dos semanas, para tener los 152 mapas estandarizados. Entonces, ahora comprenden en hidrogeología, porque no les puedo dar la información oportunamente. Muy aparte de la Carta Geológica Nacional, nosotros también, desde los inicios de la Carta Geológica Nacional, de la Dirección de Carta Geológica Nacional, se vio el tema de las investigaciones geológicas especializadas. A fines de la década del 60 también, vinieron muchas delegaciones extranjeras a Perú, entre ellas, lo que hoy es IRD, ex-Orston, de esa época, con geólogos connotados, François Megard, Lobocher, todos con la supervisión de un profesor grande que ellos tenían, Mataguer, se empezaron a hacer diversos estudios. Fruto de estas investigaciones, por ejemplo, con esta institución francesa, tenemos los boletines, que están en la serie D del INGEMED, son antiguos, el boletín número 3, el boletín número 4, Estudios Geológicos de la Cordillera de Vilcabamba, por el doctor Marocó, y bueno, y todos los estudios hercineanos, de la Cordillera Oriental. Entonces, digamos que no hay nada nuevo bajo el sol, en este sentido. Lo que tenemos ahora nuevo es tecnología, tenemos laboratorios, algo que no se tenía hace 50 años, muy desarrollado. De igual manera, los ingleses también vinieron al Perú, de la Universidad de Liverpool, tuvimos el honor acá, INGEMED, de trabajar con granitólogos, Wallace Pitcher, John Cobin, que sentaron las bases para el estudio del Batolito de la Cordillera de la Costa. Lamentablemente, el trabajo concluyó en los 9 grados de latitud sur, y no se ha podido continuar. Lo dividieron en cinco segmentos, Toquepala, Arequipa, Lima, Trujillo y Piura. Solo llegaron hasta el segmento Lima. Se tiene planeado, posteriormente, continuar estos trabajos, retomar estos trabajos. La gran publicación de todo este grupo de estudio, en la cual intervinieron muchos geólogos del INGEMED, es un libro que muchos de ustedes, los estudiantes también deben haber revisado, o no, masmatismo al filo de una placa, donde hay cantidad de información. Entonces, esto es investigación pura, investigación académica pura, pero que va a redundar en el desarrollo del país. En base a eso se descubrieron, o se sentaron las bases para nuevos yacimientos, como La Granja, Isca y Cruz, y otros, que se me debe escapar de la memoria. Permítame retomar esta lámina, estos estudios de investigación geológica especializadas, son de los años ya 70, la última publicación en el año 81. Y si ustedes vemos la siguiente lámina del año 81, en los albores de la década del 80, vamos a ver que la nueva publicación geológica especializada de William Martínez data del año 2003. Próximamente 20 años, nos quedamos en un gap, un yatus geológico, digámoslo así. Pero bueno, condicionado por todas las vivencias que pasaban en ese momento en nuestro país. No podemos ser ajeno a la convulsión social, económica que se vivía. Entonces, en el 2003 se retoman con esta publicación de Martínez y Cervantes con geocronología, geoquímica y geología estructural. Posteriormente, Walter León y el grupo de estudios que manejaba en los estudios de la cuenca pisco oriental, ya en el año 2008, cinco años después, se publica este nuevo boletín. A partir de ahí, quien habla tuvo el privilegio de trabajar con un grupo y obtuvimos un boletín sobre el grupo Calipudin, un metalotecto agrífero, que tiene un work class que es llanacocha. Bueno, quisimos ver si podíamos encontrar más llanacochas en Santiago de Chuco, pero la geología nos ha indicado que no puede ser. Pero bueno, se hizo este tipo de estudio y además tenemos un grupo de estratígrafos estructuralistas también de GR nuevos, comparado con los antiguos franceses que se hizo los estudios de geología sobre todo superficial para lo que es cuencas de hidrocarburos y se obtuvo dos boletines, dos estudios geológicos para la zona como es la cuenca N y la cuenca Santiago. Entonces, recapitulando y antes de que Rildo se nos caiga al río, el resultado son 18 boletines de la serie D en estas materias, la estratigrafía, la tectónica, la geocronología, la geología volcánica y la geología de superficie para hidrocarburos. Qué osado, Rildo. Otra de las ramas que hemos desarrollado en geología regional es la paleontología. Estamos en una controversia con el Ministerio de Cultura al respecto. Pero bueno, las aplicaciones iniciales de paleontología han sido directamente para coayuvar en la obtención de los mapas, enriquecer de información a los mapas de geología regional. Toda esta colecta de especímenes, acá tenemos amonites y tenemos algo acá de paleoflora, ha servido, como les vuelvo a reiterar, para la información geológica regional. Pero tenemos además un organismo datado en hace 450 millones de años, ¿no? Ordovístico, ¿no? Es el, como me decía César Chacaltana pertinentemente, que es el primer fósil blando que se reconoce en el mundo, ¿no? Y obviamente lo tenemos que bautizar aquí en Perú. Si un hombre es el Yunin Colex, porque está en Junin, Ingemetiano, ¿no? Y eso es un posicionamiento. Sí, el nombre parece un poco tomado de los cabellos, no sé, pero bueno, esa es la sistemática. Pero es Ingemet, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que también terminando esta charla ustedes se lleven muy claro lo que es Ingemet, ¿no? No es solamente un instituto, se lleven la marca Ingemet, ¿no? Que cuando vayan afuera ustedes digan con orgullo yo soy Ingemet. Entonces, esto es una marca, marca Ingemet. También nos ha permitido la paleontología dilucidar algunos temas y acá quiero centrarme en un tema específico. Me van a disculpar mis otros colegas de DGR, pero bueno, he tomado este tema de Cailloma. Inicialmente, todos los depósitos que rodean este afloramiento, alrededor de este afloramiento oscuro, son rocas volcánicas. En finales de la década del 79, Donald Nobel indicaba que en Cailloma había una gran caldera volcánica. Ok, una caldera de edad pliocena, mío pliocena, 5.3, 5.5 millones de años. Sin embargo, es un gran paraíso de todas volcánicas, de piroclastos, los que se afloran por ahí. Entonces, desarrolló él también un grupo de estudios y tuvo un estudiante, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Peterson, decía que había otra caldera, más antigua que Cailloma, de hace aproximadamente 15 o 13 millones de años, netamente miocena. Y el doctor Nobel, personalmente, estuvimos caminando por ahí hace 14 años, cuando yo llegué aquí, y nunca vimos el probable borde de una caldera, entonces, hace dos años sale una noticia por Autodema, en la cual indicaban que habían encontrado fósiles de amonites en Cailloma, ¿no? Wow. Entonces, a mí se me paran las orejas, pues no, Cailloma, yo he trabajado por ahí, ¿y dónde? Viendo el mapa geológico del cuadrángulo, bueno, solo hay dos lugares donde aflora el Jurásico, el grupo Yura, en la zona, muy cerca a Orcopampa y muy cerca a Chivay, pero Cailloma mismo, decían, bueno, ¿qué puede ser? Entonces, una geóloga, una ex colega de DGR va al campo y trae esta primera información, ¿no? Trae, esto es una fotografía, un afloramiento de color oscuro, algo tabular y que está dentro de las rocas volcánicas. Me comuniqué con el doctor Nobel y le indiqué, le envié la fotografía y me dijo, pues, Pedro en Gemera acaba de encontrar el borde de una, el probable borde de la caldera de miocena de 15 millones de años. ¡Wow! Vamos al campo, empezamos a caminar, una pared bien abrupta y entre los nódulos encontramos, pues, los amonites, ¿no? Toda esta sistemática, estos son ya especímenes recolectados por autodema, autocolga creo que es ahora, en toda la quebrada, ¿no? Y ellos estaban preocupados, pues, ¿no? Querían preservar y hacerlo como un geoparque, ¿no? entonces, en Billy, en Billy Bilberto hay otra oferta, ¿no? Hay otra oferta para ir a trabajar. Bueno, entonces, como ustedes ven, la paleontología también nos ayuda a esto, ¿no? Y la de edad es de estos amonites, pues, si son jurásicos, ¿no? Jurásicos medio a superior, ¿no? Grupo Yura. También la paleontología nos va a dar información sobre la biodiversidad, obviamente, y sobre los cambios climáticos, ahora que está, estamos saltando de esto, ¿no? Con la COP20. ¿Por qué? Porque ha habido especímenes, por ejemplo, este es una, este es un foraminífero, que lo encontró un francés, Etienne Yallar, en la zona de, subiendo hacia Ollón, subiendo hacia la mina Uchuchacua, y cuando estuvimos participando con el componente litológico en la mesa de diálogo de la Uricocha, bueno, empezamos a seguir las capas de calizas, de de la formación Jumasha, y también nos copamos con esto, ¿no? Lo encontramos. Obviamente, el nombre de esto no tiene que ver con Ingemed, ¿no? Pero sí tiene un nombre muy peruano, ¿no? Es la Peruvianela peruviana, ¿no? Así se llama. Y la existencia de que estén aquí tantos especímenes de estos foramíferos que hayan fosilizado, que hayan muerto, indica un gran cambio climático que hubo entre el senomaniano, finales del albiano, comienzos del senomaniano. Los microorganismos, como decía María Morales, son los más sensibles a los cambios climáticos, ¿no? Entonces, la micropaleontología, una de las especialidades de paleontología, es un tema también que lo tenemos que ver. María también mostró hace algún tiempo atrás un estudio sobre foraminíferos bentónicos, ¿cierto? en los sedimentos de la plataforma. Muchos de los cuales, yo le hice una consulta en una oportunidad, estuvieron asociados incluso con la erupción del Guaynaputina del año 1600. Imagínense lo que tendríamos ahí en potencial para ver los especímenes que murieron con toda la gran actividad volcánica miocénica, Guaylías, las Tobas Nazca, todo el impacto que había causado. También encontramos algunos peces, nuestra colega Elizabeth Ordóñez se ha encargado en su afán, ella lo niega, pero tiene un corazón paleontológico ahí bien marcado. En el estudio de los peces, esos peces son de edad jurásica y son los más antiguos en Perú, mucho más antiguos que los que reportaron en la Mayeque y lo que han reportado aquí en Morro Solar. Según las investigaciones de Elizabeth, estos especímenes solamente se han encontrado parecidos en Chile y en Argentina y según la especialista le indica que esta es una nueva especie encima. O sea, también tenemos ahí un gran reto como Ingemet para seguir desarrollando estas investigaciones. Bueno, la ballena que todos la deben conocer en Ocucaje y también redescubrimientos de evidencias fósiles. Acá tenemos la huella, la pisada de un ornitomimus, un velocista del cretáceo superior, sus corredores famosos, eso está en la formación Vilque Chico, esto está en Puno, ¿no? Freddy, Freddy Jaime, sí, Puno. ¿Puno? A Zangaro, a Zangaro. Entonces, esto también marca el redescubrimiento, se ha presentado todo esto, Etienne ayer también lo presentó, lo documentó, pero nunca presentó la fotografía, todas las investigaciones. No encontré una foto, otra foto, por favor, disculpen, no es querer resaltar en la presentación, pero olvidémonos de ellos un momento, veamos el tronco, este es un gran tronco fosilizado que está siendo depredado, ustedes ven, ya le faltan unas partes, cada vez que la gente va por esta localidad, se lleva un souvenir, ¿no? de este tronco, este es un tronco de 8 a 9 metros, que está completamente fosilizado, esto es en la zona de Sexi, subiendo de Chongo Yape hacia Cajamarca. Entonces, las investigaciones paleontológicas en paleoflora también son importantes para la contribución de la carta geológica, para ver los ambientes. El bosque está atrapado en rocas volcánicas, esta es la roca volcánica y en medio están atrapados otros troncos, les ven aquí, está atrapado, intercalado con las capas piroclásticas, con las toas, y también se marcaron improntas de hojas, incluso semillas. Nosotros tenemos acá todavía un gran reto en Sexi, es ver si podemos encontrar algún organismo de esa época, un organismo mioceno, algún mamífero, o alguna ave, quién sabe. Publicaciones de paleontología, tenemos las de buenos paleontólogos, reconocidos, César Rangel, nuestra colega desaparecida, Eva Villavicencio, Manuel Aldana, la profesora Lidia Romero. Tenemos los boletines fósiles Lirca, Iruto, y el boletín de fauna y flora fósil del Perú. Paleontología tiene un reto para el próximo año que es sacar una guía de paleozoico. Lo que queremos es una guía manejable, un handbook de bolsillo para que sea de libre disponibilidad y todos los geólogos que vayan al campo puedan tratar de, al menos no van a llegar al nombre del Ingemetensis y no sé qué cosas, pero al menos tener una idea clara de qué unidad es. También tenemos los estudios en geología marina y en la Antártica. El Ingemet participó de manera continua hasta el año 2002 que fue el Antar 13 y el año pasado participamos en el Antar 22 con unos estudios en lo que era la base Machu Picchu fue gente de DGR fue gente de Degar colegas de Degar y tenemos para el próximo año ya en un mes ya están subiéndose al avión o al Humbold para ir y participar en el Antar 23 tenemos tres proyectos de investigación que se han presentado dos son de DGR uno es del área de hidrogeología con nuestro amigo Guaylón en los de DGR tenemos un estudio para la geodinámica y meteorización del terreno antártico la interacción que hay entre el hielo y la roca y la evolución holocénica que nos va a dar luces sobre la variedad climática en esa zona tan sensible aparte de nuestro posicionamiento ahí como Ingemet como marca Ingemet es importante tenerlo presente bueno no sé qué hice entonces haciendo una recapitulación general vuelvo a mencionar que la información que genera geología regional es una formación transversal y una formación de base en este cuadrito quería resumirles geología básica es DGR de ahí depende los estudios de peligro geológico o riesgo geológico que ve la dirección del ingeniero Fidel patrimonio recursos minerales energéticos entonces la información es transversal es de base con esto yo quiero más bien pedirles por favor a cada uno de los geólogos que va al campo es imposible que los geólogos de DGR o que cualquier geólogo camine los 3 mil metros cuadrados de una hoja es imposible pero hay colegas que sí llegan a un sitio preciso los de String Seed y me tienen que llegar a una quebrada a una confluencia de quebradas incluso hacen rappel bajan los amigos de hidrogeología también hacen lo mismo llegan unos puntos y yo les voy a pedir por favor que si ven el mapa geológico que falta información tomen un rumbo busamiento tomen una muestra y no las pasan ok por favor en todos estos años que tengo aquí 14 me sobran los dedos de esta mano para indicarles algunos colegas que se han acercado nos han dicho Pedro o al anterior director Víctor hemos encontrado esto entonces yo les voy a pedir por favor que nos ayuden para que nosotros podamos ayudar al Ingemet porque cuando estamos afuera dicen los mapas de Ingemet no empalman pero no dicen los mapas de DGR ¿qué dicen? los mapas de Ingemet Ingemet somos todos entonces ayudémonos ayúdenme para que nos podamos ayudar entonces vamos a nuevamente ver este tema de la transversalidad en base a nuestros mapas topográficos de IGN a las imágenes satelitales lanzada a Aster o ahora la maravilla Google Earth nosotros podemos llegar a elaborar un mapa geológico con su respectivo chequeo de campo un mapa estructural y toda esta información la podemos llegar hasta incluso a generar algún tipo de dominio dominios tectónicos o dominios geológicos como quieran llamarle información base para geomorfología para la metalogenia hidrogeología para nuestros amigos de rocas minerales industriales para peligros geológicos para la toma de decisiones para el geopatrimonio para el ZE para todas para todos los usuarios primero nuestros usuarios internos de RM de GAR y los usuarios externos que son las regiones los gobiernos regiones ¿cuáles son nuestras perspectivas como DGR? les había adelantado es culminar con la revisión y estandarización de todo el Perú nos queda dos tercios es un trabajo bastante pesado 349 cuadrángulos tenemos que ver en el 2015 además vamos a generar por primera vez en Ingemet las cartas geológicas a la escala 1 250.000 teníamos solo 100 y 50 ¿y por qué no? ¿por qué se le ocurrió a Pedro Navarro? no sino porque esta información de 250.000 nos va a posicionar para entregarle a los gobiernos regionales información empalmada estandarizada para los mapas de frontera con los países vecinos lo cual va a contribuir al mapa de Sudamérica olvidémonos de aislarnos el Perú y el Ingemet no es una burbuja pues no tenemos que empalmar nuestro mapa realmente con Sudamérica son 105 cuadrángulos ya tengo ya una víctima ahí que se va a encargar de este proyecto ya lo sabe estoy mirando también voy a vamos a necesitar el apoyo pues no de la profesionales de recursos minerales energéticos y probablemente de GAR también para ver este tema y hacerlo más en forma de proceso dentro de las actualizaciones al 50.000 vamos a trabajar la zona de Cusco Puno el vatorito de la cordillera oriental y algunas cuencas mesozoicas que están en esta área estamos proponiendo 26 mapas geológicos nuevos a escala 50.000 se va a revisar todos los mapas generados pos franjas para que también se estandaricen se empalmen entre ellos vamos a empezar son recuerdan que eran 235 mapas no lo podemos hacer en un año eso es imposible se está planificando empezar como si fuera la franja 1 de 16 grados de latitud sur hasta la frontera con Chile empalmar los cuadrantes que están aquí en gris con los que están acá en bolitas y algo que a mí me gustó mucho cuando me lo propusieron que era hacer un trabajo en forma de un proceso sea quien esté a cargo o quien lo lidere pero de una forma de trabajar en proceso en un conjunto el estudio de línea de línea base geoambiental va a tener un componente litológico se va a estudiar la cuenca del río Tambo entonces DGR va a participar con los estudios de levantamiento de columna estratigrafía geología estructural y obviamente también si es que ahí no hay información a las cuales no se llegó se va a actualizar esa parte de los mapas geológicos al 50.000 y hay un grupo que está trabajando ya desde este año la cuenca del río Tambo es bien amplia más abarca hasta la región Puno Tomoquegua y parte de Arequipa quiero pedirles nuevamente su apoyo su colaboración para que podamos llegar a buen término como DGR que dejemos de trabajar si bien es cierto estamos sujetos bajo el reglamento de organización y funciones que dejemos de trabajar de una forma funcional separadamente trabajemos unidamente en conjunto les caer espeso pero bueno la información es transversal así que necesito el apoyo de ustedes a nombre de DGR de todos los colegas que trabajamos allí gracias por su atención y su asistencia a esta presentación gracias 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 por ver el video.